Hoy, en El Explicador, la geometría fractal permite representar con éxito el aspecto general de muchos fenómenos. Curiosamente, es casi imposible encontrar ejemplos perfectos de figuras fractales en la naturaleza. Un trabajo revela el primer caso conocido de una molécula verdaderamente fractal. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la cara de la luna, que podemos ver desde la Tierra, podría esconder algunos de los territorios más valiosos conocidos para la sociedad humana. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.